podemos hacer también otro ejemplo pero con shiba y no 150 dólares de inversión convertirlo más de 100 mil dólares bueno puede ser posible pero para eso tienes que esperar esos precios altos y vites el vídeo anterior con terra classic esperando a ese precio de 9 centavos con solamente 15 dólares de inversión haciendo más o menos más de 20 mil dólares de valor de ganancia pues lo mismo podría pasar con shiba y no si esperas a esos precios altos estamos hablando un precio no de un centavo sino menos de eso estamos viendo ahorita 150 dólares de inversión te daría una cantidad más o menos de unos 20.6 millones de monedas que te daría al momento que tú pongas o inviertas en shiba y no con este precio que tenemos de 5 ceros con 7 que todavía está todavía bien barato ya viendo ahorita pues está abajo con 0.20 por ciento todavía la moneda hoy día en su último 24 horas tuvimos una mínima de 72 23 con todavía con 50 tuvimos una máxima por aquí que llegó hasta los 73 09 todavía se ha mantenido la moneda pero cuánto sería más o menos ese precio cuánto sería ese precio que uno tiene que esperar para poder hacer con 150 dólares convertirlo en más de 100 mil dólares bueno el precio que uno estaría dispuesto a esperar estamos hablando de dos ceros con cinco es un precio muy muy elevado para eso tendríamos que estar en cuatro ceros luego en tres ceros y romper estos dos ceros para quedarnos en el número cinco es posible claro que sí podría ser posible pero posiblemente será a largo plazo dependiendo lo que tú vayas a estar haciendo ahí estarías haciendo más o menos 103 mil dólares al momento que llegue a esos precios 150 dólares convertirlo a 103 mil dólares no está nada mal verdad debes al comentario de aquí abajo si tú estás dispuesto a detener a esos precios y hacer esas ganancias si tienes más o menos unos 20 puntos 6 millones de monedas o más de 20 millones de monedas de shiba inu entonces estarías haciendo este valor al momento que llegue a los dos ceros con cinco estás dispuesto a detener de azar contra de aquí abajo que regresamos con más ejemplos